Hola que tal amigos como están? Bienvenidos una vez más a mi canal, bienvenidos a Suite Cracks En esta ocasión te vengo a platicar un poquito de un comentario que me dejaron en el canal principal en este en Suite Y quiero platicarles de que se trata, a ver me dejaron la cuestión de que compran El iPad novena generación que lo tenemos de este lado izquierdo y del lado derecho tenemos el iPad mini quinta generación Y la pregunta es ¿Qué iPad me compro? Y bueno yo te vengo a traer una respuesta que pues no sé si sea respuesta No sé si te vais a confundir, si yo te voy a confundir si haya una solución porque aún así no me queda claro de cuál de los dos conviene más Pero juntos en este video lo vamos a analizar un poquito sin especificaciones técnicas Sino más que nada con el uso del día a día que les he dado a estas dos iPads El iPad mini 5, si ustedes ya han estado en mi canal saben que yo ya tengo esta tablet hace 3 años Tengo 3 años con esta tablet y la verdad es una chulada de tablet hasta el día de hoy sigue funcionando Sigue haciendo las cosas bien, no tiene ningún problema En chip, este tiene el chip A12 Bionic y el iPad 9, novena generación tiene el chip A13 Bionic Es un salto de generación La pregunta es ¿Cuál me compro? O sea ¿Cuál me conviene más? Obviamente por el chip, o sea si nos vamos por procesamiento Te conviene más irte por el iPad novena generación A ver, esto va a estar un poquito cargado a videojuegos O sea, yo voy a hablar sobre mi experiencia jugando Free Fire, Free Fire Max en estos dos dispositivos Así es que mi experiencia va a estar basado más que nada en eso Porque pues ¿Qué otra cosa podemos medirle más que todo lo demás funcionan exactamente igual? ¿Ok? iPad novena generación, iPad mini quinta generación Si te vas a ir por el procesador, obviamente gana el chip A13 Bionic del iPad novena generación Entonces pues se termina el video, vete por esta tablet y se acabó el video Pero si tú quieres, no sé, mi experiencia de por qué o cuál de las dos te conviene más O cuál es mi experiencia usando las dos Pues quédate en el video porque te voy a decir qué es lo que vamos a hacer Para redes sociales, YouTube, TikTok, Instagram, Whatsapp Bueno, Whatsapp ya sabemos que no hay Parece que recientemente ya vamos a tener Whatsapp en las iPads Funcionan exactamente igual O sea, no nos vamos a poner a comparar eso porque abren las aplicaciones casi igual Obviamente abre un poquito más rápido esta Pero pues eso no lo vamos a comparar aquí Pero en realidad la experiencia es exactamente la misma Lo que vamos a comparar aquí es ¿Cuál está más cómodo para mí? ¿Cuál está más cómodo a la vista? ¿A la comodidad? Pues yo que tengo las dos tablets y que juego en las dos Y esta se la regalé a mi hijo Axel El más chiquito, tiene 7 años y juega con ella muy bien Esta iPad 9 la compré yo para empezar a hacer tutoriales en el canal secundario Que voy a grabar para que ustedes vean cómo se juega en esta tablet novena generación Por cierto, en este canal también voy a traer la prueba de rendimiento Y quiero que ustedes vean qué tal funciona Te voy a decir las cosas que me gustan de esta tablet Y las cosas que me gustan de esta tablet Y las cosas que no me gustan del iPad 9 5 Y las cosas que no me gustan del iPad 9 Recuerda, basándonos en gaming En Free Fire y Free Fire Max específicamente Porque como te dije, todo lo demás funciona muy bien Funciona de verdad muy bien Miren, por ejemplo, vamos a abrir YouTube ¿Ven? Lo abrimos al mismo tiempo Y vemos que cargan prácticamente igual O sea, no hay una gran diferencia Por ejemplo, ahora nos vamos a ir a TikTok A ver, en 3, 2, 1 Miren, vean De hecho, hasta cargó un poquito más rápido este que este O sea, es prácticamente lo mismo Entonces, pues en eso no nos vamos a basar Como dijimos, nos vamos a basar en Free Fire y Free Fire Max Que sí, los dos se pueden Si tú quieres saber cómo descargar Free Fire Max en un iPad Aquí arribita te dejo una tarjetita para que vayas y le piques Y vayas a ver el video Este, pero sí se puede descargar Mira, tengo Free Fire Max aquí y Free Fire Max aquí Las cosas que a mí me gustan del iPad mini quinta generación Es la comodidad La comodidad que me da esta tablet O sea, de verdad, miren mis manos Poderla agarrar y sentarte en el sillón Acostarte en la cama La movilidad que te da esta tablet es fabulosa Está perfecta para mis manos Y te puedo decir que me encanta Me encanta eso de esta tablet Sobre todo, me encanta el color que da la pantalla Porque como sabemos, esta es una pantalla laminada Y este tiene una pantalla Este... Que no está laminada y que tiene el vidrio por encima Bueno, igual esta tiene el vidrio por encima Pero aquí sí se siente como que está en sí O sea, como que está aquí Como que la pantalla está aquí luego, luego Y esta sí, si tú la ves del lado Que en estos momentos la estoy viendo del lado Y aquí se ve un negro profundo Y aquí en este lado Es más, déjame ponerle el de modo oscuro Aquí en este lado se ve como que hay una capa de vidrio O sea, sí se nota la diferencia de los colores vivos De esta a esta Entonces, a la hora de jugar Obviamente se ve más brillante esta pantalla A ver, vamos a subirles el brillo al máximo Ese es el brillo al máximo Y sí, aquí a mis ojos A lo mejor a la cámara no se acuerda a percatar Pero aquí a mis ojos Se ve más brillante Con más calidad La pantalla del iPad mini quinta generación No vamos a ponernos a hablar de especificaciones técnicas Como dijimos Estamos hablando del uso del día a día Y aquí se siente como si le hubieras pasado las manos Como si se hubieran quedado las huellas en el iPad 9 Y es algo que no me gusta de la pantalla Que no O sea, es que en realidad, miren Para el tacto es casi lo mismo Es más, de hecho Cuando tú estás jugando Y a la hora de que estás jugando Se siente mejor esta pantalla Que esta pantalla Porque aquí sí Es eso del sonido que le hacen así Miren, aquí casi no se escucha Y miren aquí O sea, sí se escucha el sonido Entonces, aquí parece una pantalla Como que de mala calidad Como que se la pusieron Como si le hubieras mandado a arreglar la pantalla Y le hubieran puesto una pantalla corriente En cambio aquí se ve los corrales tan vivos Tan reales Los estoy viendo Y de verdad es una chulada Entonces, a mí me gusta mucho más esta Porque me deja trabajar Me deja sentarme Ahora, vean el grosor Que tiene esta iPad Y vean el grosor Que tiene esta iPad Vean Vean nada más lo grueso Que está esta Y lo delgadita Y finita Que está esta pantalla Vean O sea Esto En el uso del día a día Estar sosteniendo esto Pesa O sea Estar sostenido todo el día Esto te va a caer gordo A mí me cayó gordo Estar sosteniendo esta tablet Porque llega un momento Donde tú te sientas en el sofá Y ya lo tienes recargado en los pies Ya lo tienes sobre las piernas Ya que recargaste el brazo Así que si estás Hasta acostado en la cama Lo tienes recargado en tu pecho Y ya te pesó O sea Si es más problemático Estar usando Esta Que esta Me encanta la portabilidad Me encanta De verdad Una vez que lo compras Dices Wow La portabilidad Wow La imagen Wow El procesamiento No puedo creer Que a la fecha Que estoy viendo Que estoy grabando este video Yo pueda jugar Free Fire Max En gráficos No al máximo Pero si en Ultra Ultra todo al máximo Pero Free Fire normal Lo puedo jugar todo Al Ultra Free Fire normal Inclusive grabando la pantalla Yo te dejaba en el canal secundario Pruebas de rendimiento De esta iPad Y de verdad El día de hoy Sigue Este Dando la batalla Claro Le quedará Máximo dos años de vida Y digo De vida útil Antes de que empiece A laggearse Que empiece a Sobrecalentarse Que por si hoy en día Ya se calienta Ya se Ya se Se calienta muchísimo A la hora de que estamos Editando Jugando Grabando Cualquier cosa Pero Esta El iPad 9 También se calienta O sea También te baja el brillo Esta A ver Algo increíble Este trae el chip A13 Bionic Y este A12 Bionic Y esta iPad me baja El brillo Cuando estoy jugando En Ultra Y este Cuando estoy jugando Free Fire en Ultra Muy rara vez Me baja el brillo Muy rara vez No sé si tenga que ver Que es un iPad Más grande Y tiene que iluminar Más pantalla Que tenga algo que ver Pero inclusive Poniendo el brillo Todo al máximo Se ve Más brillo En esta pantalla Que en esta Y yo creo que Es el mismo brillo Pero el único problema Es Que no lo detectamos Por este vidrio Si este vidrio Esta mica Que está encima No está bien Bien limpia Está bien limpiecita Se va a notar La suciedad Y eso hace Que el brillo No se vea tope Así es que En pantalla Comodidad Y todo Yo me iría Por el iPad Mini Quinta generación A mi me encanta Esta tablet Me fascina Ahora Que me gusta Que es la única Las únicas cosas Que me gustan O única cosa Que me gusta Del iPad Novena generación Es la pantallota La pantalla grandota Aquí no estamos Comparando el iPad A ir quinta generación O cuarta generación Que es más o menos Lo que es el iPad Mini 5 Pero en grande O sea No te lo puedo comparar No sé si sea lo mismo Pero A mi Me encanta Que está grande Que tú te metas Al free Y ves todo Ves todo clarito Y aquí Al principio Lo ves bien grande Esta pantalla Pero después Ya te empieza A quedar corta O sea Ya no alcanzas A ver a las personas Como que Como que si está grande Pero no tan grande Para alcanzar a ver Más lejos Entonces Para una persona Un poquito de más edad O que le cueste trabajo Mirar Pues esta pantalla En brillo Y en calidad Va a ser muy buena Si tú no te da problema El tamaño Pues está perfecta Pero si se ve más Más lejos Más grande A las personas En esta En esta iPad Novena generación Ahora El preciso Increíble Se supone que en esta tablet Debería de dar mejor preciso Que el iPad Mini quinta generación Porque es más grande Porque la cabeza Se ve más grande Y se debería de ver Pero no es así Se ve Digo Das mejor preciso En el iPad Mini quinta generación Se los juro Ojalá encuentre Por ahí un corto Un corto Que haya sacado Pero en cuestiones De batalla Milésimas de segundo En que tú tienes Que dar a la cabeza Sí o sí Porque tienes poquita vida Y porque te van a matar O te van a bajar Lo da súper rápido Súper rápido La tiendas a la cabeza Con esta Con las mismas Especificaciones Con la misma Sensibilidad 92 Más o menos Por ciento Uso de sensibilidad Y sin usar aquel Doy más rápido En este Que en este Este sí me alcanzan A bajar Por lo lento Que doy El preciso En mira Ahora Cuando ya estás apuntando Bien a la cabeza Y le estás dando Muchas veces No sé si se desfasa Pero no le das Como si no existiera La cabeza Y no tiene por qué ser así Porque yo tuve un iPad Quinta generación Y daba mejor preciso Que esta iPad mini Quinta generación Pero en esta No Da mejor preciso Aquí Pues la decisión Obviamente está en ti Lo único que me gusta Es pantalla grande Pero me cae gordo El tamaño Me cae gordo Como se ve O sea Se siente Cuando empiezo A sacar Las cosas Cuando empiezo Bueno Obviamente para Si lo quieres Para contenido Es que Es que Si lo quieres Para contenido Multimedia Claro Se ve mucho mejor En esta tablet Que en esta Pero entiéndeme Aquí estás hablando De portabilidad De ir al baño Bueno Igual es portable Esto Pero si te pesa Yo soy hombre Tengo manos Un poco más grandes Que el promedio De una mujer Y me pesa Se me hace pesa Se me hace fastidioso Cansado Pero si me llevo Mi celular Al baño O a la sala O al cuarto Me termina quedando Muy chico Una pantallita De hecho Si podemos ver Que después te traigo La comparativa Si tú abres Este youtube En este celular Déjenme ver Si tú abres Si tú abres youtube En este celular Pues pierdes Pierdes Que tú aquí Puedes ver Dos líneas Dos líneas Es decir Tu capacidad De poder ver Dos vídeos No al mismo tiempo Pero si ver Que quieres ver En tratar de elegir Entre dos vídeos Y aquí tienes que ir Eligiendo De un vídeo Y así pues es muy Muy problemático Entonces Ir con el celular Al baño Pues me queda corto Ir con un ipad Novena generación Me queda demasiado grande O sea Para estarla sosteniendo Pero el ipad mini Es que De verdad Y se los digo Antes de yo tener Estas dos tablets Yo ambicionaba Más el ipad Novena generación O el ipad 6 7 8 9 Porque dije Es que es una pantallota Es como tener la compu Sin el teclado Y sea más rápido Si Pero a la hora De tenerlo en la mano Que pesado Que pesado Es eso A ver Por ejemplo Vamos a poner el vídeo De Tedonato A las 3 2 1 Ven A ver al mismo tiempo Pero inclusive Se ve más calidad En esta pantalla Se los juro Que ahorita Viéndolo bien Inclusive del lado Este se ve un poquito Más Más Como que va Como 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 este tipo De celular Que si tú lo ves Del lado Ya no se ve bien La pantalla Como si fuera De una pantalla De baja calidad Lo ves así Pues no se ve Igual que Si se ve Como si lo vieras De frente Entonces así Del lado Este conserva La misma calidad Que si lo veo Del lado Que si lo veo Por arriba A este Que si lo veo Directamente así Este del lado Pues si Como que baja La intensidad La calidad La calidad Y se ve Más borrosa Pero de ahí Para allá Yo Yo Hoy en día Si me dieran Elegir Ya sabiendo Lo que sé Si comprarme El iPad Mini Sexta generación O el iPad Este El iPad Novena generación Obviamente Me iba por el iPad Mini Sexta generación Ahora En esto Comparando estos dos Si yo me fuera Por el iPad Por el iPad Este Mini Quinta generación O el iPad Novena generación Yo me iba Por el iPad Mini Quinta generación Pero es Es Mi perspectiva Es mi Forma de decirlo Es mi forma de verlo De transmitirte Lo que yo estoy sintiendo Esta me cayó gorda Me cayó gorda Se los juro Me cayó gorda El iPad Novena generación Es Yo sé que funciona Es que funcionan igual A ver En esta Si puedo jugar Free Fire Max Todo al ultra Todo no se laggea Nada Pero igual Se calienta Y te baja el brillo Esta se calienta Y de plano Al menos que lo estés cargando Y que la carga sea Desde casi Desde 10% Y ya ven que Tiene carga rápida Pues si se calienta Y te puede bajar el brillo Pero rara vez me lo ha bajado Y ya tiene 3 años De funcionamiento Esta tablet Este De verdad Ha sido una chulada Yo se invertiría En la iPad Sexta Sexta generación Porque Me va a dar Otros 3 o 4 años Y esta tiene 3 años Que me está dando El rendimiento La compré Como en el 2020 Y sigue Como cuando la compré Y eso que la compré Usada Y esta Tengo Literalmente Un mes Con ella Y ya me cayó gorda De verdad Ya la quiero vender No me gustó No me gustó Porque está Muy grande Estorbosa Mala pantalla Pero Ahora En procesamiento En funcionalidades Funcionan Igual De eso No quiero que quede duda Pero de verdad La calidad Que te estás llevando En el iPad Mini Quinta generación Es Mucha Así es que Pues ese es el video Del día de hoy Espero Si tú quieres saber Algo más en específico Este Pues déjamelo En la cajita De comentarios Pero Inclusive ahorita La estoy viendo Y esta parece Como que ni tuviera Parece como Si ni tuviera vidrio Y esta Veo Todas las manchas Oye Déjame ponerla Tantito de lado Para que ustedes Alcancen a ver Como yo la estoy viendo De lado A ver Aguantenme Miren Ahí se ve Se debe de alcanzar A ver la diferencia Entre La calidad De esta pantalla Y la calidad De esta pantalla Miren No se distorsiona Para nada Y esta Si se distorsiona Un poquito Miren Miren como se ve El brillo De la luz Y miren como aquí Casi no se refleja El brillo De la luz Pues bueno Pues hasta aquí El video de hoy Eso sería todo Con el video De hoy Sin más Espero te haya servido Si no Déjame cualquier duda Que tengas en la cajita De comentarios Te trataremos de traer Otras pruebas De rendimiento Porque es que En procesador En procesador Claro que te Viene el iPad Novena generación Que eso no hablamos El iPad Novena generación Pues toda Te va a dar Más años Como unos Cuatro años Y esta Pues ya le quedará Uno máximo Dos años De vida Útil Porque pues va a seguir Sirviendo Pero ya no Al mismo nivel Que está Hoy en día Si eso Si tú te la vas A comparar Hoy en día Y pues Si más por el momento Me despido Recuerda Yo soy Sweet Nos vemos Para la próxima Bye Bye